Sus voces retumban en los mercados de Monterrey. Supervisan que entren con cubrebocas, se pongan gel, otros venden fruto y verdura. Los migrantes haitianos que llegaron encontraron en el mero corazón de la ciudad este lugar para trabajar y que además dicen es divertido. No pagamos mucho dinero, solo un poco, no es caro. ¿Qué te gusta Monterrey para vivir? Mucho gusto. Jan llegó hace cinco meses con su familia, pasó por cuatro países pero ninguno como México. Ellos son los nuevos gritones del mercado estrella, llegaron huyendo de Haití pues dicen la violencia y el hambre están por todos lados y aunque el idioma no es el propio, han superado esa barrera. Es difícil, la gente tiene que aprender porque tú sabes que no estás en nuestro país, tienes que aprender para convivir. Prefiero quedarle aquí porque aquí tiene trabajo para la gente, la gente trata a la persona bien. Aprendieron a contar el dinero y son muy amables con los clientes. Los dueños de los comercios aseguran que los haitianos trabajan incluso mejor que muchos mexicanos. Ellos llegan a las siete y media y pues se van hasta que cerramos hasta las siete y aparte yo les pago la comida. La mayoría cuando llegaron no querían que les regalaran dinero, buscaban trabajo y lo encontraron. Para pagar la leyenda, la casa, tienen que pagar todo, por eso la gente busca un trabajo bueno, la gente me trata bien y por eso me gusta ir a Monterrey. Muchos habían llegado hasta Estados Unidos a través de la frontera de Acuña con del río Texas, pero al ver que los estaban deportando decidieron venir a Monterrey. Dicen que aquí no los discriminan y ahora hasta son parte del folclor mexicano en los mercados. Desde Monterrey, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.